Cuando escucho la tambora hasta se me enchine el cuero Porque hace que me recuerde los bellos tiempos aquellos Que al estilo Zacatecas pasaba yo en mis terrenos Ahora tendremos pachanga, preparen ya la hielera Vayan y traigan cerveza, también unas arracheras Sin faltar el buen tequila que la tarde nos espera O trate en ser tamborazo que ahorita ande de moda A echarnos una bailada en la yarda con la mora Muchachos no se me agüiten, aquí tienen un buen trago Toquen Melino Rodarte y Santiago Papasquearon El corrido de los íperes y górgoros colorados Compadre no se me atrase, escárbele a la hielera Que apenas está atardeciendo, pase media y la botella Con vino y con tamborazo, ay que linda borrachera Vamos a seguir tomando, al ratito aquí nos vemos No siga la tambora, porque hoy nos amanecemos No siga la tambora, porque hoy nos amanecemos